Bueno, buenos días a todos y dar las gracias al Congreso por la oportunidad de explicar las oportunidades y los desafíos que tenemos en la inyección de los gases renovables en España. A mí siempre me gusta decir que en las redes de gas en estos momentos estamos en la segunda revolución. La compañía Naturi tiene 180 años de historia. Empezamos distribuyendo gas ciudad por las ciudades, pasamos al gas natural y hoy estamos en una segunda revolución en nuestras redes. Que es la revolución de los gases renovables. Es decir, empezamos por el gas ciudad, pasamos al gas natural, ahora vienen los gases renovables. En una primera etapa es el biometano, posiblemente luego venga el metano, el hidrógeno. Nuestras redes están preparadas para licuar todo tipo de gases. ¿Quiénes somos? La red de gas natural en España es una red que tiene conectados 8 millones de puntos de suministro, aproximadamente 90.000 kilómetros de tubería. Es una red moderna. Y capilar. ¿Quiénes somos Nefgia? En Nefgia operamos en 10 comunidades autónomas, aproximadamente tenemos conectados el 70% de los consumidores en España, 5,4 millones de puntos de suministro, más de 30.000 industrias y una red de más de 60.000 kilómetros de tubería. Esto es muy importante a la hora de acompañar el desarrollo del gas natural y del biometano en España. Y lo más importante, construimos, operamos y mantenemos esos 60.000 kilómetros de infraestructura, lo que nos permite atender las urgencias en menos de 30 minutos, lo cual es muy relevante desde el punto de vista de la operación y mantenimiento de las redes. Bueno, ya os he dicho que operamos 10 comunidades autónomas, más de 1.120 municipios, pero ¿es posible esto? El estudio de Sedigas, realizado por PricewaterhouseCoopers y BioVic, nos habla de un potencial de biometano de 163 teravatios. La anterior ponente, Julia, nos comentaba que España es el tercer país en potencial de biometano de la Unión Europea. Por lo tanto, esto es posible. Fijaros que en las 10 comunidades autónomas donde opera energía, tenemos un potencial de biometano de 100 teravatios. Con este potencial podemos descarbonizar la demanda residencial de España. Esto es un dato muy relevante. Y me diréis, bueno, esto es un estudio, ¿esto es posible? Os traigo un ejemplo. Y además me viene muy bien porque la anterior ponente explicaba el caso de Francia y ponía Francia y Francia, y la anterior ponente le ponía 675 plantas. Esto era final de año. La semana pasada tenían 704. Si entáis en esta web, probablemente ya hayan superado esta cifra. Francia, como veis, en 7 años, de 2017 a 2024, ha pasado de 44 plantas a 704 plantas. Ha multiplicado por 8 y ahora por 15. A mí no me gusta hablar de teravatios, me gusta hablar de ratios equivalentes. Con 13 teravatios aproximadamente el consumo del sector cerámico español, de Castellón, por ejemplo, o estaríamos siendo capaces de descarbonizar 2,5 millones y medio de viviendas en España. Por tanto, esto es posible. He puesto el ejemplo de Francia, porque podría citar Dinamarca, donde el 37% del consumo de gas proviene del biometano. O el caso de Alemania, que supongo que a lo largo del Congreso se hablará. Más temas. Quería explicaros un poco el crecimiento de solicitudes de inyección en nuestras redes en los últimos 5 años. Como podéis ver, hemos pasado de casi 60 proyectos a más de 400. Por tanto, hemos multiplicado el volumen de una forma importante. ¿Veis cómo acabamos el 2023 y cómo estábamos la semana pasada con más de 400 proyectos? Solicitudes de inyección. Importante. Bueno, una cosa es cuando el proyecto se está estudiando, está en análisis, en viabilidad. Y otra ya es cuando hay proyectos con cara y ojos. Los proyectos que tienen contratada una capacidad de inyección en las redes de energía. Podéis ver la evolución en los últimos 5 años. ¿Cómo? Acabamos el 2023 con 14 proyectos. Hoy estamos con 51. La semana pasada, cuando preparé la presentación, estábamos en 48. Relevante. El número de proyectos firmados se corresponde con el potencial de biometano que he explicado en la slide anterior. Castilla y León, tierra en la que nos encontramos, está liderando el desarrollo del biometano en España con 14 proyectos. Algunas cifras, 700 gigavatios. Esto es el equivalente a más de 120.000 viviendas, descarbonizar más de 120.000 viviendas. Por tanto, esto es una realidad. El reto en estos momentos es poner en servicio todas estas plantas una vez firmado el contrato. Pero, como veis, estamos muy cerca de alcanzar ya los 3 teravatios de volumen de inyección. Fijaos que a finales de 2023 teníamos un teravatio. Casi vamos a multiplicar por 3 la capacidad de inyección contratada en nuestras redes. Como veis, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Cataluña, Andalucía. Las comunidades que tienen, según el estudio de Sedigas, el mayor potencial de biometano son las que están liderando el desarrollo del biometano y la inyección de biometano en nuestras redes. Y sin más, os dejo con Ignacio que os habla de hablar de los retos y los desafíos. Muy bien, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo desde NETGIA como gestor de infraestructuras? Para permitir que todas estas plantas se conecten y puedan inyectar. Lo primero, intentar ser lo más ágiles y dar la respuesta de forma más rápida posible, adaptándonos a las exigencias de la CNMC. Ya tenemos en nuestra página web, pues, lo que veis en pantalla, que cualquier desarrollador, promotor de plantas de biometano puede solicitar desde un asesoramiento personalizado. Vendría a ser una reunión donde nos sentamos, miramos dónde están las redes, qué inversión aproximada tendría que hacer para conectarse a la red, qué disponibilidad de inyección y ayudamos en esa fase inicial al promotor. Luego también podéis pedir, o los promotores pueden pedir, información previa, es decir, nos dicen, oye, tengo una planta que quiero desarrollar en este punto con este caudal y le damos respuesta, pues, del presupuesto aproximado y se lo damos por escrito. En dar respuesta tanto al asesoramiento personalizado como a la información previa, estamos tardando de promedio una semana. Y después viene la solicitud de valoración vinculante. Cuando el proyecto ya es más maduro y el promotor está en disposición de firmar un contrato, nos puede pedir la valoración vinculante, que ya nos requiere, pues, un estudio de ingeniería, un estudio de trazas. Vamos a campo para confirmar que el trazado es el óptimo. Y tenemos 40 días hábiles para dar respuesta y luego para firmar el contrato. ¿Qué es lo que tenemos hecho hasta ahora? ¿Qué desafíos tenemos? Explicar que ya tenemos ocho plantas en operación que están inyectando. Tenemos una instalación de reverse flow funcionando, encapelladas en Cataluña. y una planta o un gasoducto virtual que también está en operación. Del resto de contratos firmados que ha explicado Vicente, tenemos aproximadamente 17 en fase avanzada de construcción o de permítico. Y 23 en fase más inicial de permisos. ¿Qué retos, qué desafíos vemos como operador de redes? Es importante agilizar el permitting. Es importante que nuestro permitting, el de las redes, se adelante al permitting de la planta. Nos encontramos con proyectos que la planta se ha clasificado como un proyecto estratégico por la comunidad autónoma y, sin embargo, nuestro proyecto de redes no. Esto puede llegar a ser un problema porque se acelera el permitting de la planta y el de los servicios para conectar la planta no. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ya estamos viendo aquí que se nos acercan promotores para desarrollar proyectos de blending, de mezcla de hidrógeno en las redes de distribución de gas? Proyectos de aprovechamiento del bioCO2 con hidrógeno para producir metano y proyectos de hidrógeno. Entonces, vemos que estamos viviendo el inicio o una etapa inicial del desarrollo de los gases renovables en España. Es un inicio fuerte y el gran reto va a ser mantener este ritmo y ser un referente o llegar a tener una industria desarrollada de gases renovables en España. Pues, muchas gracias. 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 Gracias.